Bueno y para darle mayor profundidad a esta noticia nos acompaña nuestro periodista Alexander Gómez y Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado y experto en política exterior. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Margarita. Claro que sí. Rafael, ¿cuáles fueron esos factores fundamentales para que el kirchnerismo volviera a la presidencia argentina? Yo creo que uno de los factores importantes es que Mauricio Macri no logró consolidar una serie de políticas económicas que aliviaran la difícil situación de la población en este momento en Argentina. Y otro, y es que a pesar de la figura divisiva de Cristina Fernández de Kirchner, el hecho de que fuera en la fórmula vicepresidencial y no fuera la cabeza palpable que ganara las elecciones, eso le ayudó tal vez para ver que muchas personas del centro podían confiar nuevamente en una opción de centro-derecha. Yo creo que esos dos factores se combinan mucho. Lo que no pudo hacer Macri, es decir, una especie de voto-sanción y al mismo tiempo la posibilidad de que, si bien Cristina estaba en el tarjetón electoral, pues sabemos que el papel de un vicepresidente usualmente es residual o es secundario. Veíamos al final de la nota que acabamos de ver que las cargas en América Latina están prácticamente igualadas entre la derecha y la izquierda. Muchos le atribuyen eso al régimen de Maduro y al foro de Sao Paulo. ¿Usted cree que en el caso concreto de Argentina el régimen de Maduro y el foro de Sao Paulo tuvo algo que ver también en la victoria de Alberto Fernández? Yo no creo que tengan la posibilidad de influir de manera importante en las elecciones. El argentino votó con las preocupaciones que tiene en el bolsillo más que con la geopolítica latinoamericana. Yo creo que una medida también muy importante es que si usted revisa los discursos y las presentaciones de Alberto Fernández, se va a dar cuenta de que fue una persona muy pragmática, que nunca lo sacaron de su cajón de tampoco revelar específicamente qué era lo que iba a hacer. Hoy hay una gran incertidumbre, básicamente porque no sabemos hacia dónde va a dirigirse la política, pero la conversación, como se mostró en la nota inicial con el presidente Mauricio Macri, al menos da un elemento como de que va a haber una transición relativamente organizada, a pesar de que su discurso anoche fue un discurso de guerra, de conflicto, de volver a enfrentar a una Argentina que no supera problemas del pasado. ¿Pero usted cree que entonces Alberto Fernández se va a volver amigo de Nicolás Maduro, como muchos ya lo suponen, o va a mantenerlo a raya para que no se le vengan encima, por ejemplo, Brasil con Jair Bolsonaro, que incluso Jair Bolsonaro ya anunció medidas económicas contra Argentina, si Alberto Fernández ganaba? Él tiene que demostrar que tiene esa línea del medio que para algunos genera mucha preocupación y es ver a Cristina Fernández de Kirchner de nuevo en la Casa Rosada, así sea como vicepresidenta. Si él logra mantener una línea del medio, yo creo que puede demostrar que es independiente, que a pesar del apoyo político de Cristina, él puede desarrollar una presidencia distinta a la que desarrollaron los Kirchner cuando estuvieron en el poder, del 2003 al 2015. Ese es el elemento que él tiene que demostrar que es capaz, que puede. Y además tiene un férreo control por parte de las fuerzas de Mauricio Macri y otros grupos de centro derecha que quedaron en el Parlamento. A pesar de la victoria presidencial, las cargas en el Parlamento quedaron un poco más igualadas y esa situación da pie a pensar que la política no va a ser tan ideológica como se la han planteado. Además, como lo vimos también en la nota, yo observo, pues también hay otros países de América Latina que también ya se han venido posicionando. Y para Argentina la relación con Brasil es fundamental. Y hoy también el discurso de Jair Bolsonaro y de su ministro de Asuntos Exteriores Araujo fue un discurso fuerte, recio, hablando tal vez en que más que ideologías hay que pensar en soluciones prácticas. La declaración del canciller Araujo fue básicamente que el Mercosur se convirtió durante los años de Lula y de Kirchner en el poder en un buen foro de diálogo político, pero en muy pocas realizaciones económicas. Y ahí está yo creo que una clave importante. Aquí venimos a hablar del libre comercio, aquí venimos a hablar de posibles acuerdos y de cómo darle un aire al Mercosur que está un poco trabado y fracturado. Rafael, ¿y cuál va a ser ese reto fundamental que va a tener que enfrentar Alberto Fernández en este periodo de mandato? En primer lugar, yo creo que las negociaciones con el FMI son un elemento fundamental. Argentina tiene una deuda que alcanza casi el 75% de su PIB en este momento. Ese es un elemento decisivo. Los mercados están tensos, están nerviosos por la situación y cuál va a ser en realidad la política económica que va a desarrollar. Si va a desarrollar una política abierta a los mercados, que fue la que trató de desarrollar Mauricio Macri, que no le dio resultado, o una política proteccionista, una política que dificulte el libre comercio, que fue la desarrollada por los Kirchner en el poder, con un elemento que agrava la situación. Y es que los Kirchner nacionalizaron algunas industrias y eso asusta mucho a los mercados. Tal vez eso no lo quieren volver a ver. Rafael, Alex, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo.